José Antonio Zorrilla Martínez Nació en Mérida, Yucatán el 22 de agosto de 1915 Hijo de un matrimonio de hacendados enequeneros Que inculcaron a su hijo valores morales y humanísticos A la edad de 15 años Se inició en la poesía por la que siempre sintió gran predilección Su abuelo paterno, Ovidio Zorrilla Trujillo Había sido un inspirado poeta yucateco A esa edad compuso su primera canción en coautoría Con sus amigos Armando Cázares, Ricardo Pinelo Río y Arturo Alcocer Al concluir sus estudios de comercio Decidió trasladarse a la capital para probar suerte Corría el año de 1935 Cuando llegó lleno de ilusiones y deseos de triunfar A buscar a su amigo y paisano Ricardo López Méndez El bate, quien lo ayudó a ingresar a trabajar a la XEW como escritor y productor de programas Su aparición en el mundo de la música sucedió cuando unió su talento como letrista Al de otros grandes compositores como Javier Ruiz Rueda Alfonso Esparza Oteo Gonzalo Curiel Mario Ruiz Almengol José Sabre Marroquín Miguel Prado y Miguel Post Aunque su producción musical más importante La realizó con Luis Arcaraz Y con el compositor jalisciense Gabriel Ruiz Como tú quieras Fue el tema que marcó su debut en el mundo discográfico En cuautoría con el destacado compositor Alfonso Esparza Oteo Aunque le gustaba escribir poemas y letras de canciones En las que principal motivo de inspiración Eran la mujer, el amor y el romanticismo También dedicó gran parte a sus composiciones A distintos lugares de la República Mexicana Que quedaron plasmados en canciones como Puerto Vallarta, Cancún, Mi Novia Guadalajara Las Hadas y Acapulco En cuautoría con Gabriel Ruiz, entre otras Su gran espíritu de lucha y capacidad creativo Lo llevaron a ocupar el cargo de jefe de redacción en Anuncios de México Publicistas mexicanos En XCB Fue director artístico y escritor y productor de la radiodifusora También trabajó en Publicidad Salas Una de las agencias más reconocidas de aquella época Durante el mandato del presidente Adolfo López Mateos Fue designado comentarista de noticias políticas de provincia Dependiente de la oficina de prensa de la Presidencia de la República En Palacio Nacional De las muchas invitaciones de trabajo que recibió Hubo una que sentimentalmente le significó mucho El de la Sociedad de Autores y Compositores de México En la SACM se desempeñó en un principio como coordinador general Después fue subdirector y posteriormente vocal del Consejo Directivo Así como también fue director del boletín de la institución que publicaba cada mes En 1968 Con motivo de la celebración en México de los 19 Juegos Olímpicos Fungió como jefe de equipo nacional de radio del Comité Organizador Labor que realizó adicionalmente a otras actividades Como la que efectuaba para Canal 11 en el Instituto Politécnico Nacional Donde producía el programa Historia de la Canción Romántica de México También formó parte del jurado del Festival OTI Fue epigramista y autor de dos libros de poesía Solía decir que el trabajo de los letristas y el de los compositores de música Están unidos Que dependen el uno del otro Son como las alas de una paloma Necesita de las dos Para poder volar Algunos intérpretes de sus canciones han sido Alberto Vázquez Marco Antonio Muñiz Rafael Juan Arbizu Víctor Iturbe Hugo Avendaño Los Tres Diamantes Los Tecolines Los Panchos Amparo Montes Fernando Fernández María Victoria Las Hermanas Águilas Germán Valdés Tintán Amalia Mendoza La Tariácuri Javier Solís Y La Rondaya Tapatía A lo largo de su brillante carrera Recibió diversos premios y reconocimientos Por su trabajo, profesionalismo y gran labor creativa La promotora hispanoamericana de música PAM En varias ocasiones le entregó diplomas Por alcanzar primeros lugares de popularidad durante el año Con sus canciones 10 minutos más Usted Perdóname mi vida y el vicio En coautoría con Gabriel Ruiz Y Bonita En coautoría con Luis Arcaraz Entre muchas otras La misma editorial PAM En 1975 Le hizo un reconocimiento especial por sus 40 años En 1978 La editorial PAM Con motivo del jubileo de oro del disco mexicano Le entregó un diploma como reconocimiento a su gran aportación a la música Ese mismo año El Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida Le hizo entrega de la medalla Guti Cárdenas Y la Sociedad Artística Ricardo Palmerín También le confirió un reconocimiento Recibió también distinciones del Museo de la Canción Yucateca El comité organizador del Festival OTI La Sociedad de Autores y Compositores de México También le entregó un reconocimiento especial en 1971 Contrajo matrimonio con Susana da Cruz Rosas Con quien procreó cuatro hijos José Antonio Susana Lucila Y Claudia Tuvo un inmenso amor por su familia Que lo recuerda amorosamente Como un excelente esposo y padre El maestro José Antonio Zorrilla Martínez Moniz Falleció en su hogar el 26 de noviembre de 1982 De un infarto al miocardio Los restos del maestro descansan desde 2012 En el monumento a los creadores de la canción yucateca En Mérida, Yucatán Su tierra natal Un texto biográfico de la Sociedad de Autores y Compositores de México Y la voz de Edgar Fernando Cruz Viva la noche Viva la noche amigos Viva la noche Viva la noche Porque es para ti Vivamos juntos la noche Déjame entrar en tu alma Que quiero cantar contigo 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 Y recordar serenatas Será una noche Bohemia De los grandes compositores Y esta noche no podrán mentir Que es una gran noche Absolutamente Es un honor de ver a esa parte Que estemos aquí Aquí en tu casa Aquí estamos ¿Con quién? Pues nada más y nada menos Que con la hija Del maestro José Antonio Zorrilla Moniz Que lo conocíamos como Moniz Con Nada más y nada menos Que con su hija Su heredera Claudia Aquí está presente Claudia con nosotros Bienvenida Claudia Zorrilla A una noche de canto Amor y guitarras Y a este bello homenaje Que le tenemos preparado A tu padre ¿Cómo estás Claudia? De la Ciudad de México Mirza Muy muy contenta Estoy encantada De haber escuchado La semblanca Que nos prepararon Increíble sonó Edgar Cruz Linda tu voz Y el cariño que pones Para todo lo que haces De mi papá Quiero comentar Que mi mamá Solía decir Que Moniz En todas partes Hacía amistades Y en una ocasión En una entrevista Comentó Hasta muerto Moniz Sigue haciendo amistades Y este es nuestro caso Edgar Porque desde hace Muchos años Nos has acompañado A los homenajes En la XCB Mirza Mircita Mircita Tato Todo el gran equipo Que forman Que forman ustedes Gracias por recibir A la familia De Moniz En nombre De mis hermanos José Antonio Susana Lucy Y una servidora Les damos las gracias Por recibirnos En su programa Y en su corazón Como siempre No hombre Bueno Al contrario Ya no sé ni cómo Que te quedes citando Porque tú sabes El cariño que tenemos Primeramente Este Edgar También Que nos hizo posible Pues ahorita Estar hablando Tan linda voz Que tiene Tanto conocimiento Bueno Tiene una sabiduría Musical brutal Tremenda ¿Verdad? Y por eso Qué bueno Que está con nosotros Tan cercano Y lo queremos mucho Todos los herederos De la Sociedad de Compositores De México Así es Y no Gracias a ustedes Por hacer Este gran homenaje Por el tiempo Por la dedicación Claudia La verdad Como les digo Cada martes Es un programa Hecho con mucho cariño Es un programa Que lo hacemos Acompañado de ustedes No es nada más Canto, amor y guitarra Sino es Gracias a ustedes A los herederos Que nos facilitan Todas las canciones Las anécdotas Tantas cosas Fotografías Que vamos a estar viendo Durante el programa Y cómo ves Si empezamos Con esta bellísima canción Conocida A nivel mundial Como es Usted En voz De Rodrigo de la Cadena Y ahorita regresamos Contigo Claudia Para que sigamos Este Platicando Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi pena, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Vencer el miedo de besarle a usted. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi pena, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Comprenda, de una vez usted me desespera. Me mata, de lo que sé, que hasta la vida diera por vencer. El miedo de besarle. A usted, usted, usted me desespera. A usted, usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarle a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarle a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarle a usted. Sí, estoy llorando de este video. Estoy llorando de emoción de escuchar esta interpretación. ¿Qué letra, qué poesía? Claudia, estoy muy emocionada. de prestarle esta atención que yo creo que muchos a veces no lo hacemos escuchamos la canción y ya suena muy bonito que maravilloso el poema por Dios exactamente el poema la música de Gabriel Ruiz por cierto el estar la verdad es que estos homenajes me han abierto la mente me han enseñado tanto Claudia de conocer a los letristas, a los músicos es algo impactante que ha cambiado mi vida este programa como se lo de mi mamá estar aprendiendo cada martes y conocer por qué fue hecha esa canción, la verdad es que usted es una canción de mis favoritas la verdad, ando muy sensible porque acabamos de perder a un amigo que era muy bohemio no, pero aquí estamos con gran cariño, con gran amor Claudia, recordando a tu padre maravilloso ser humano maravilloso luego platicaremos una anécdota que surge que surgió hace que estábamos comentando hace poco tú y yo Claudia que tenemos un gran cariño Claudia es una hermana para mí también así es somos así estamos hermanadas ¿verdad Claudia? ¿cómo nació esta canción Claudia? platícanos porque la verdad es una canción que me llena miren Mirza, Mircita es una canción que siempre ha sido la favorita siempre ha estado ha sido nuestra bandera nuestro estandarte de Moniz cuando dices usted y Moniz bueno todo mundo todo mundo recuerda a mi papá José Antonio Zorrilla esta canción la hizo con su mancuerna extraordinario amigo y para nosotros lo máximo que fue Gabriel Ruiz esta canción se escribió en 1951 hay un disco de oro que lo tiene Gabriel Ruiz y yo tengo las fotografías y demás de usted en alguna ocasión le preguntaban a mi mamá si se la había hecho a ella y mi mamá contestó pues Moniz siempre me ha hablado de tú pero sí sí fue a ella pero mi mamá le encantaba era tenía un sentido del humor muy grande y contestaba muy lindo las cosas acerca de la interpretación me dio mucho gusto que el programa empezara con usted y con Rodrigo de la cadena a quien espero nos esté escuchando y como siempre reciba nuestro cariño la verdad me llenó perdón ando muy sensible pero es de mis favoritas y qué hermosa interpretación Claudia la verdad felicidades hasta el cielo a tu padre por estos poemas en serio porque quién escribe ahora sí ya no existe este tipo de poetas escritores la verdad ya no hay ahora puro reggaetón no qué horror estamos descubriendo cosas cada programa cada programa de verdad Claudia no sé una enseñanza no nada más para ti para mí para todo el público que esto perdure toda la vida que se quede en la conciencia de la niñez de todo en todas las edades las épocas de la vida de un ser humano tiene que estar presente esta maravilla de temas canciones impresionantes que luego te platicaré luego platicamos los anécdotas que hay tantos verdad pero lo más importante aquí es tu presencia Claudia y vamos a escuchar otro video ver otro video vaya de la canción Jamás interpretada por los Pecolines y ahorita volvemos con Claudia como ves hoy te puedo pagar pero quererte quise tener un beso y no quisiste entregarme tu boca tu calor quise tener tu alma y te ofendiste porque te la pagaba con amor pero no pudo más que mi cariño pero a su vez se le tiempo pudo más hoy te puedo pagar cualquier capricho mujer pero quererte como ayer jamás quise tener en tu alma y te ofendiste porque te la pagaba con amor pero no pudo más que mi cariño pero a su vez el tiempo pudo más hoy te puedo pagar cualquier capricho mujer pero quererte como ayer jamás jamás qué belleza es una serenata lo que tenemos ahorita ya te dije ¿cómo ves Claudia? se pongan su pijama las chicas se acuesten así va a media luz y escuchen es una serenata para todas ustedes una serenata virtual claro ¿cómo ves? ¿verdad Claudia? qué rico escribió hace 81 años es increíble que la música de Moniz después de 81 años la estemos recordando hoy este bolero este bolero lo escribió con Gabriel Ruiz y fue el primer bolero que le musicalizó Gabriel Ruiz y el último bolero que musicalizó Gabriel Ruiz a mi papá fue yo no ruego con mi amor quiero comentar algo desde desde 1940 ellos empezaron a trabajar y cuando mi papá murió Gabriel llegó a la casa ocho días después de todas las ceremonias y demás y nos comentó hizo un comentario que nunca se me va a olvidar a mi mamá le decía Monicita y le dijo Monicita que estoy grande para ser amigos se murió mi amigo se murió mi mancuerna y yo no vuelvo a musicalizar nada murió Moniz y también mi piano y no volvió a musicalizar nada es algo que sí quise comentar porque fue algo muy impactante para nosotros muy lindo esos comentarios y sobre todo que lo cumplió 81 años se dicen fácil pero una melodía que perdura por 81 años es porque es algo especial así es es una mancuerna maravillosa ¿verdad? yo tuve el honor el honor de compartir pues un escenario con el maestro Gabriel Luis hace muchos años ¿qué te acuerdas? tú platica algo tú platicamos a la vez pasada Claudia inclusive me hiciste unos videos maravillosos y tenemos tanta hermandad estamos tan somos tan tan cercanas Claudia y yo ¿verdad? y ahora contigo ¿verdad? es una amistad heredada ¿verdad que sí? ahora eres tu tía y es tu tía Claudia también ¿verdad? entonces en ese homenaje donde estuve el honor de estar con puros grandes primeramente tu padre y lo mencionó Gabriel Ruiz en un homenaje en el Teatro de Goyado fue la primera ocasión que yo canté con una sinfónica completa pero de ciento y tantos músicos fue el Marechi Vargas de Tecalitlán Marco Antonio por ahí me mandaste me acuerdo que me acaba de mandar ¿cómo le llamas? mi participación ahí canté dos temas del maestro Gabriel Ruiz y uno de ellos era de tu papi qué lindo nombre tu nombre y tan pico entonces imagínate la amistad el cariño que le tenía yo a tu padre haber estado atrás en bambalinas con él imagínate y con otros grandes de la música pues muy amigos del maestro Gabriel Ruiz en el Teatro de Goyado en Guadalajara platica algo de esto donde describieron el homenaje que fue espectacular fueron los 50 años de Gabriel Ruiz como músico muy merecido homenaje y tú participaste y cantaste qué lindo nombre es tu nombre y se estrenaron en esa ocasión cinco temas de Moniz tenían ya años guardados pero se se estrenaron y se estrenó el último como les comenté yo no ruego con mi amor que esa canción en ese año mi papá no se había sentido muy bien él tenía su presión muy alta muy alta y la había tenido creo que demasiado alta entonces Gabriel le dijo Moniz viene mi homenaje vamos a estrenar todo esto pero tengo esta música y quiero que le pongas letra y por primera vez mi papá le dijo sabes que Gabriel ahorita no discúlpame por favor entonces trató de conseguir la letra pero no le llenaba o sea no le gustó y le dijo Moniz nunca me has fallado y se volteó mi mamá y le dijo y no te va a fallar ¿verdad Monizito? y esa noche se sentó mi papá a escribir yo no ruego con mi amor es un bolero ranchero que estrenó María de Lourdes y se estrenó ahí en 1980 en el premio Jalisco 80 y Mirza le mandé el boletín donde son todos los comentarios de ese gran evento así es estábamos el padre López Méndez también estaba entre bambalinas está pues todos yo pienso que no faltaban a nadie que no estuviera que no fuera tan cercano al maestro Moniz o como Gabriel Ruiz por supuesto que siempre y lo recordé y lo mencionaba a cada momento bueno lo adoraba lo admiraba muchísimo Gabriel Ruiz y ese día precisamente este estuve el honor tuve el honor no me acuerdo cuántas horas duró el concierto fue una cantidad de impresionante de artistas importantes y yo ahí decolada bueno me invito al maestro Gabriel Ruiz y fui a su casa y él con su piano se sentó y me empezó a explicar las canciones que yo ya me las sabía entonces bueno para mí fue un gran honor haber participado sobre todo que estaba tu papa ahí entre bambalinas con una humilde servidora tuya amor oye pues quiero presentar este video Claudia que nos compartiste que es la presentación de Yo Soy Moniz y el video Albur en la voz de Tony Espinosa vamos a ah perdón me están diciendo acá que es jamás el video que sigue discúlpame en voz de de los tecolines perdóname vengan los tecolines continúa la serenata continúa la serenata pero vamos a ver esta presentación de Yo Soy Moniz Yo Soy Moniz mi libertad empieza en tierras del faisán y del venado es mi ciudad natal dulce tibieza canto de una paloma que me besa y beso del que vivo enamorado Yo Soy Moniz el niño que solía sentir el alma a veces vieja y sola cuando mi padre sin temor ponía un blanco en mi cabeza y lo rompía de un tiro con su intrépida pistola Yo Soy Moniz mi vida es un camino hecho de luz de sombra y de esperanza me fascina el milagro vespertino y me gusta embriagarme con su vino mientras bebo la dicha que se alcanza Yo Soy Moniz quisiera ser el mismo si volviera a nacer me gustaría ser como soy pedazo de un abismo verdad sin una gota de eufemismo y pedestal de toda rebeldía Yo Soy Moniz la vida no me espanta porque fui rico y pobre y porque vengo de una vida feliz Mi voz que canta no canta nada más con mi garganta sino con todo el corazón que tengo Yo Soy Moniz y mi riqueza estriba tan solo en un puñado de ilusiones en mi esposa que es novia sensitiva en mis hijos que son mi sangre viva y en la vida que puse en mis canciones la juventud se va y se va deprisa como el viento hay que gozarla más y después vivir de su recuerdo hay que tener valor y darse de una vez sin miedo amar es un dolor que esconde la felicidad los juramentos en amor tan falsos como ciertos tener una ilusión que más da si luego la perdemos podemos fracasar lo mismo que encontrar un cielo juguemos el albor juventud ayunar y nada más hay que tener valor y darse de una vez sin miedo amar es un dolor que esconde la felicidad los juramentos son en amor tan falsos como ciertos tener una ilusión que más da si luego la perdemos podemos podemos fracasar lo mismo que encontrar un cielo juguemos el albor juventud ayuna y nada más bravísimo bravísimo bravo bravo yo no estaba equivocado equivocada perdón bohemios si seguía al bur con Tony Espinosa recordando a Tony Espinosa que gran voz Claudia me voy a ir rapidito a mensajitos para todos los bohemios y seguidores de Canto Amor dice Mario Herrera buenas noches Álvaro Carrillo Junior saludos a todos Lupita Rivera de San Luis Potosí mi tía Lupita excelente Mirza saludos a Irma Rosas a tía Mirna Bruster te mando un saludo tía pronta recuperación Rosenda Puentes hermoso conocer más sobre este gran compositor Rosa Eugenia Saldívar saludos a las anfitriones Rosenda Puentes soy amiga de Juan Gabriel y él admiraba mucho al señor Zorrilla nunca canta canciones de nadie pero canta bonito en Bellas Artes Vero Flores besos saludos linda transmisión Claudia González saludos a doña Mirza y a mi querida prima Mirza gracias por este maravilloso programa Diana Ríos saludos a todos un placer conocer historias de estas joyas poemas musicales usted una de mis favoritas Marta Isabel las queremos Mirza éxito como siempre Florencia Zorrilla tía Claudia gracias por mantener viva la memoria de mi abuelo aquí con dos de sus bisnietos escuchando el programa que bonito toda la familia el maestro Zorrilla saludos saludos a toda la familia en serio de veras que bonito que estén aquí en este bello homenaje hecho con mucho amor desde Monterrey Nuevo León por supuesto así es en la ciudad de las montañas oye pero que poema yo soy moniz que cosa tan bueno que divino en serio bueno cada frase cada palabra que escribía el maestro era realmente una joya impresionante con cuánta gente no estuvo compartiendo su arte también sus que fue desde los 15 años estoy leyendo aquí en su biografía empezó a escribir el maestro Claudia el alma como nos decimos siempre que nos vemos con ese cariño que en verdad nos que nos tenemos un grupo muy bonito para la gente que no lo sabe tenemos una amistad y un grupo de amigas extraordinarias Maru Flores Rosario Ligia siempre nos sentamos juntas en las reuniones y la pasamos increíble yo siempre las estoy cuidando de todo lo que dicen y demás parezco la mamá pero bueno y les quiero comentar Mirza Mircita que este verso que se llama autorretrato es un verso que cuando nosotros sus hijos lo escuchamos crean que con la voz de mi papá se siente algo muy muy especial siempre en los homenajes en Mérida que nuestro querido amigo Luis Pérez Sabido siempre siempre se los ha hecho y una vez más gran amigo de mi papá y una persona divina a la que le mando un beso porque sé que está acompañándonos este verso de autorretrato quiero hacer algún comentario a dos partes del verso nunca la había hecho y me voy a atrever porque estoy en familia con todos ustedes qué manera tan diferente de Moniz describirse uno dice pues yo nací en tal ciudad esto lo otro pero Moniz dice yo soy Moniz y mi libertad empieza en tierras en tierras del faisán y del venado o sea él nació en Mérida Yucatán qué manera tan diferente qué dominio de escribir y poderlo decir y en tierras del faisán y del venado es mi ciudad natal dulce tibieza tanto de una paloma que me besa y beso del que vivo enamorado él nos dice de cierta manera que su ciudad natal lo recibió con los brazos abiertos cuando nació que siempre lo acogió y tuvo experiencias increíbles y cuando él dice y beso del que vivo enamorado yo yo les comento Moniz se vino a la capital cuando tenía 20 años de edad invitado por su gran amigo Ricardo López Méndez a trabajar en la XCW a ser su carrera aquí pero nunca nunca olvidó a su tierra nunca olvidó esa tierra maravillosa que lo vio nacer y a sus padres y a su gente eso eso es muy lindo de Moniz porque en muchos versos hay uno que dice yo soy Yucatán tierra de los mayas ciudad triovera otro que dice ciudad blanca ciudad trovera y en el verso también dice hay una parte que dice por la gente que no 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 conoce dice yo soy Moniz el niño que solía sentir el alma a veces vieja y sola cuando mi padre sin temor ponía un blanco en mi cabeza y lo rompía de un tiro con su intrépida pistola el niño de alma a veces vieja y sola recuerda su madre su madre murió cuando él tenía seis años de edad de cierta manera él lo menciona en su verso y cuando dice de que su padre ponía un blanco en su cabeza y lo rompía de un tiro con su intrépida pistola recuerda al abuelo al gran tirador que fue José Antonio Zorrilla Borio en verdad no es algo bonito que puso en el verso así era y al final cuando dice yo soy Moniz y mi riqueza es triva tan solo en un puñado de ilusiones en mi esposa que es novia sensitiva en mis hijos que son mi sangre viva y en la vida que puse en mis canciones nos describe lo que él sentía eso fue el sentir de Moniz en hacer su autorretrato sus hijos su esposa el recuerdo de su madre el recuerdo de su padre de su tierra dice que fui rico y pobre y vengo de una vida feliz y efectivamente no hay mejor descripción que ese verso que hizo mi papá impresionante impresionante y en su voz así es yo le decía a Claudia ayer te decía Bantier te digo Claudia es que tú tienes que tú tienes que decir los poemas te salen divinos de veras bueno Edgar tiene una voz preciosa para es una gran voz pero también tú tienes esa voz esa delicadeza para decir los poemas el verso es una belleza así es que sigamos disfrutando tanta más música pero ahorita quiero que me platiques Claudia por qué Moniz pero vamos a escuchar primero este va a ser un video dos videos producción un video vamos a ver vamos a escuchar y ver el video para que tú la cantes en voz de Malena Durán para que tú la cantes escribí la canción de mi amor para que no me olvides escribí esta canción en cada nota suya voy dejando una nueva ilusión esta canción es tuya eternamente tuya como mi corazón tu amor es dulce razón de mi alegría tu amor ha sido la luz de cada día para que tú la cantes escribí la canción de mi amor para que tú la digas para que nunca olvides lo que te quiero yo tu amor es dulce razón de mi alegría de mi alegría tu amor ha sido la luz de cada día para que tú la cantes escribí la canción de mi amor para que tú la digas para que nunca olvides lo que te quiero yo para que tú para que tú la cantes que belleza que belleza estoy escuchando a Malena Durán que estuvo aquí en Monterrey fíjate Claudia que gran intérprete y mi hija Fernanda la acompañó al piano aquí en Monterrey en un concierto que hubo en un lugar así muy pequeño este y ahí acompañó Fernanda estoy con la sorpresa de mi nieta que nos mandaste este video acompañando a esta gran cantante a Malena Durán fíjate aquí en Monterrey que chiquito es el mundo que gran intérprete como unos tres años ¿no hará? ¿será? sí hace como unos dos años dos años dos años con esta bellísima canción de para que tú la cantes que gran interpretación ahora sí Claudia platícanos ¿por qué Moniz? permíteme primero comentarte de para que tú la cantes les mandé este video que me gusta mucho porque la letra y la música es de Moniz tuvo algunas canciones con letra y música y esta es una de ellas efectivamente excelente interpretación de Malena ahora ¿por qué surgió Moniz? Moniz de niño pedía a su papá y a sus tías Moni me das Moni me das Moni y entonces el Moni quedó en Moniz y Moniz lo acompañó toda su vida qué lindo qué belleza Moni Moni quería Moni ay qué adorado y todo mundo zorrilla Moniz absolutamente así quedó yo pienso que registrado inclusive verdad tu papi adorado como compositor en la sociedad está así zorrilla Moniz ¿verdad? me imagino sí así está ¿verdad? así lo encontramos y los hijos y los hijos a zorrilla Moniz su segundo apellido es Martínez y desapareció es Moniz para todo qué lindo anécdota precioso hoy estoy viendo aquí que fue productor tu padre también en el canal cuatro que siempre siempre lo acompañó y que quiero hacer mención que cuando mi papá murió Raúl Esquivel ingeniero lo conocimos a través de una vecina y pues vino platicó con nosotros y dijo que le interesaba mucho la música y él no sé cómo empezó a hacer cada año en la XEB y en Radio Unam un homenaje a mi papá en noviembre que es la fecha de su aniversario luctuoso y siempre lo acompañó Tete Cuevas y llevaba a los artistas bueno era increíble y después el programa mi papá hacía el epigrama del día que no es fácil o sea él tomaba su periódico veía una noticia y hacía un verso en una forma agradable sintetizaba la noticia rimaba la noticia y quedaba preciosa ahí trabajó también mi papá y es en Canal 11 también estuvo en la XEB trabajó muchos años tuvo como ustedes lo escucharon en la semblanza tuvo muchas oportunidades para como él decía para aprender estuvo en la campaña de alfabetización estuvo como coordinador de pool en las olimpiadas fue socio fundador de la SAT cuando era del sindicato y que se llama sindicato de músicos mi papá aportaba todo mundo ayudaba todos todos los socios fundadores hacían algún trabajo mi papá ponía su máquina y él trabajaba con su máquina le decían hay que escribir esto y mi papá sacaba todo eso cuando salía de trabajar de la XCW o de donde fuera se desempeñó como redactor y creador de anuncios en las campañas de suscriptores del periódico novedades estoy leyendo aquí en su semblanza de las revistas editadas por publicaciones cerrerías es lo que estoy leyendo aquí en su semblanza pero bueno cuántas cosas impresionantes qué barbaridad es larguísima su semblanza que tengo aquí a la mano y qué bárbaro estoy impactada con todo todo lo que realizó el maestro pero cómo ves Claudia si nos vamos con otro video más que es una de tus favoritas mamá y que tú la interpretas en en varias presentaciones que es la canción del vicio cantada por Maricarmen López Maricarmen López López no Pérez Maricarmen López o Pérez es Maricarmen López ¿verdad? Pérez 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 ah aquí está un error Maricarmen Pérez el vicio tenemos el honor de conocernos de disfrutarnos ¿en serio? claro es mi amiga ¿verdad? claro que sí toca la guitarra espléndidamente una gran cantante de hecho fue antes que yo a Marruecos con Francisco Cruz ¿en serio? en la embajada y entonces después enseguida fui yo a cantar a Marruecos pero esa coincidencia sin conocernos y después claro que nos conocimos por supuesto es Maricarmen Pérez ahí disculpen el error un beso grande y nos va a estar escuchando y luego vamos con un verso que nos vas a leer Claudia después de este video de ver así por favor sí bravo el vicio el vicio el vicio de quererte me domina tus manos tus manos me matan cada vez que me acarician te juro que a veces quisiera yo dejarte para siempre y siempre regreso regreso aunque no quiera regresar camino de mis angustias razón de mi sin razón tú vas en mi pensamiento muy dentro de mi obsesión el vicio el vicio el vicio de quererte me domina me gustas me gustas me gustas me gustas y a tu lado soy feliz te quiero te quiero te quiero sin remedio ni medida te quiero para el resto de la vida no importa lo que tenga que sufrí que sufrí camino camino de mis angustias razón de mi sin razón tú vas en mi pensamiento muy dentro de mi de mi obsesión el vicio el vicio el vicio de quererte me domina me gustas me gustas me gustas y a tu lado soy feliz te quiero te quiero te quiero sin remedio ni medida te quiero para el resto de la vida no importa lo que tenga que sufrir te quiero te quiero sin remedio ni medida te quiero para el resto de la vida no importa lo que tenga que sufrir protesto protesto no es posible que la gente solo escriba canciones por negocio las canciones son fuerza trascendente no comercio ni juego en ratos de ocio las canciones mi amor son el hechizo son la magia que a todos nos alcanza alguien tiene que hacerlas es preciso que existan como el sol y la esperanza sin embargo la gente y es lo cierto no acaba de entender estas cuestiones nuestro mundo sería un gran desierto sin música sin trinos sin canciones las canciones sin duda son el pulso de una época de un pueblo de una idea son la imagen viviente de un impulso y el retrato mental de quien las crea no es posible dejar de hacer las cosas porque acaso parezcan peregrinas hay que seguir sembrando nuevas rosas aunque a veces nos hieran sus espinas con las canciones beso vivo y muero me desahogo y lleno un gran vacío con las canciones digo lo que quiero cuando quiero decir lo que es más mío por eso yo protesto ante la gente que escribe las canciones por negocio las canciones son fuerza trascendente no comercio ni juego en ratos de ocio qué forma de decir por favor las cosas qué manera creía que tú lo dijeras yo no sabía que estaba grabado ya lo siento verdad siempre perdón estamos tan nerviosas porque estamos tan emocionadas porque esto es una bohemia queridos amigos es una serenata y aparte bohemia porque en las serenatas perdón en la bohemia uno canta otro declama verdad otro platica anécdotas exactamente esa es una bohemia para todos los amigos de canto amor y guitarras y todos los amigos que están conectados ahorita contigo gracias aquí está diciendo Darío Valdelamar misetitas gracias por este lujo de programa Moniz uno de los poetas más finos de habla hispana así es Darío y tengo un mensaje de youtube porque estoy viendo ahí una máquina hermosa que ahorita me vas a platicar pero te voy a leer en youtube porque me están diciendo acá en producción que entró Jimena H Moniz tiene un bisnieto a ver ya se me fue el mensaje perdón tiene un bisnieto nuevo en camino que también está aquí escuchando el programa que hermosa y lo dice Mari Carmen Pérez me encanta ver a mis amigas tan queridas Claudia Mirza mi cariño enorme desde Mérida estos son los mensajes en youtube para la gente que no sepa estamos en youtube también en vivo todos los martes al igual que en facebook dice Moniz quien tenía una gran amistad con mi papá venía a casa dice Mari Carmen Pérez Mari Carmen Pérez a quien escuchamos cantar soy tu burra venía a casa a bohemear cuando vivíamos en la ciudad de México un gran regalo de vida haber tenido la oportunidad de haberlo conocido gracias Mari Carmen como siempre un buen programa Sara Alicia Herrera Lucy Ross si su hija Lucy desde Toronto con un beso para todos ustedes Susana Hernández que bonito y que orgullo para toda la familia Zorrilla felicidades a todos pero bueno vamos a continuar con Claudia que nos tiene una sorpresa ¿qué nos tienes ahí Claudia? de tu lado izquierdo para nosotros a precisión de Darío mi gran amigo Darío de Valde la Mar les tengo la máquina de escribir de Moniz esta de aquí salieron las canciones que escuchamos los versos y demás y en esta foto está mi papá y se las pongo está mi papá tecleando déjenme decirles que escribía con una velocidad impresionante con los 10 dedos ninguno de sus hijos pudo nunca llegarle a su velocidad además esta máquina es dura yo aprendí todos aprendimos a escribir aquí y aquí está Darío lo que me pediste complacido palomita bravo hermanito gracias gracias oye hay un mensaje también bonito Alejandro Espinosa Espinosa hola desde Ciudad de México profesor Alejandro Espinosa gran programa precio del esfuerzo de rescatar y no dejar morir la cultura poética musical de México mucha de esta cultura está oculta en la oscuridad pero lo que brilla con luz propia nadie lo apaga ustedes le están dando luz brillante eso que resume en una palabra identidad muchas felicidades gracias 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 por tus palabras de verdad descubrir tantas cosas maravillosas del maestro Zorrilla Moniz así es que privilegio tenerte Claudia y compartir con nosotros tanta experiencia tanta vivencia todo lo que es todo lo la obra de tu padre adorado que está aquí con nosotros absolutamente oye dice Nonis Claudia que es muy valioso cuando los compositores como Moniz reconocen en sus letras la tierra que los vio nacer como bien lo dijiste que él se sentía orgulloso de ser de de su tierra natal de Mérida Yucatán que por cierto está en en el museo lo mencionó Edgar en uno de los programas es más Edgar está allá está en Mérida y Edgar nos hizo un recorrido te acuerdas del museo y lo mencionó al maestro que ahí estaba este presente este un homenaje a él en el museo en el museo ¿cómo se llama el museo Claudia? en Mérida en Mérida el museo de la canción yucateca exactamente ahí está el museo de la canción yucateca y también su gusto está en el parque de Santa Lucía mi mamá pudo todavía cumplir con ese deseo tan grande que tenía de que Moniz estuviera en Santa Lucía donde cada ocho días se escucha una serenata y donde está con sus amigos los grandes de la música quiero comentar quiero comentar que para Moniz fue un orgullo el ser mexicano pero un privilegio el ser yucateco en verdad cuando llevamos los restos de Moniz a Mérida se hizo un precioso homenaje en el teatro Peón Contreras y así lo comenté para Moniz fue un privilegio el ser yucateco y regresar a su tierra y está en el monumento a los creadores de la canción yucateca que orgullo Claudia que orgullo Claudia sigue una de nuestras canciones favoritas pues es que son todas por Dios pero esta es bellísima también y hay una anécdota muy bonita de esta canción que lo estoy diciendo el nombre ya me adelanté es en voz del maestro Armando Manzanero que es bonita Claudia que fue musicalizada por el maestro Luis Alcaraz como es si la escuchamos y luego nos platica la anécdota venga bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer bonita como el beso robado como el llanto llorado con un hondo placer la sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mi bonita haz pedazos tu espejo para ver si así tengo que sufrí tu altitud de las penas de la La sinceridad de tu espejo fiel Puso vanidad en ti Sabes mi ansiedad y haces un placer De las penas que tu orgullo forja para mí Bonita, haz pedazos tu espejo Para ver si así dejó de sufrir tu alambre La tarea del himno y la bandera Ay, qué belleza versión del maestro Oye, qué forma de cantar el maestro Mansa Es rica, rica, rica Qué bonita versión Oye, de veras, en serio, qué honor, qué honor de estar escuchando, por Dios Todas estas anécdotas, Claudia, platícanos la anécdota de Bonita Y arriba Mérida, por favor Sí, qué bárbaro, grandes, grandes Y compositores, qué maravilla Platícanos, Claudia Esta canción, les voy a contar Esta canción se ha interpretado Muchísimas veces Es un honor haber escuchado hoy y haber recordado al maestro Armando Manzanero Él fue un amigo de mi padre, un amigo de mi familia Siempre me acompañó a todos los homenajes en Mérida Siempre, siempre, desde donde se encuentre, maestro Mi cariño Y un beso para usted Y de parte de mi familia también El agradecimiento por ese cariño que siempre nos dio Esta canción la interpreta Divino El maestro Luis Arcaraz, obviamente Tintán El grupo Elefante Y, como comentó Rosenda Desde Canadá Ella es amiga de mi hermana Que también escribió mi hermana Lucy Ross Que viven en Canadá Y desde allá nos están viendo y escuchando Qué increíble esta tecnología que nos acerca Que nos acerca tanto Ok Así es, así es Juan Gabriel en una ocasión la cantó Y con motivo de que fue su aniversario luctuoso Salió en YouTube, me parece, ¿verdad, Dani? Y viene la grabación de Bonita Que se escucha preciosa Ahora, Bonita ¿Cómo surgió Bonita? Ahí les voy a contar Estaban en los pasillos de la XCW Mi papá Y el maestro Luis Arcaraz Y platicando todo lo que quieran Y pasó Una señorita Que era secretaria en la XCW Y el maestro Luis Arcaraz le dice Oye, Moniz A esta mujer tan guapa Tenemos que hacerle una canción Y papá se rió Pero sí, se le quedó en la mente Y mi papá, si de repente había una frase Una palabra Que fuera luminosa Como él decía La seguía La seguía pensando Y empezaban a surgir ciertas cosas Entonces, de ahí surgió la canción De Bonita Esa canción se mantuvo guardada Durante un tiempo Porque Luis le dijo Mira, no es el ritmo En este momento No va a pegar Después de No sé Cuatro o cinco años Más o menos Fue ese tiempo Él se fue de gira Y se llevó a Bonita Y fue todo Todo un éxito Y Bonita También es De las consentidas Que representan A mi papá Claro Hemos tenido también Éxito internacional A Luisa Arcaraz También Le mandamos un beso Ya tuvimos el homenaje Está conectada por acá también Y está conectada ahorita Claudia María Luisa Arcaraz Aquí está Aquí está Aquí está presente En el homenaje Saludos Saludos a María Luisa Y si es cierto Lo que dices Aquí está Tu hermana conectada La estoy viendo en YouTube Para la gente Vuelvo a decir Este Que estamos conectados En YouTube Acá tengo más saludos Y sí Aquí comentó Tu hermana Susi Hija de Moniz Y como siempre Me emociona El verlo Y escucharlo Gracias por este momento Gracias Susi Por estar conectada Toronto De Lynn y Rubén Gracias por un viaje De recuerdos De Moniz Te están escribiendo Luego ves los mensajes También de Facebook Claudia Muchos mensajes Muy bonitos Dice aquí Rosa Eugenia Saldívar Como hija de un poeta Disfruto mucho Los programas De los grandes Compositores Además asistía A las reuniones De trovadores En la Ciudad de México Donde asistía Muy jovencito Rodrigo de la Cadena Fíjate nada más Y van saliendo Recuerdos Y gente que está comentando Está Gonzalo Curiel Hablando Sí Gonzalo Curiel Dijo que me quería Mandar un mensajito A ver si ya me lo mandó Que quería que te lo leyera Todavía no Todavía no No lo acaba de escribir Gonzalo Escríbenos Por lo que le querías decir A Claudia Y comentar sobre el maestro Dice Darío Valdelamar Gracias Claudia Por tan bellas anécdotas Y ojalá puedas comentar Su tarea del himno Y la bandera Ay Darío Miren Solamente porque Porque es Darío Ya vieron Quiero la máquina Y ahí mi hija Y mi yerno Corrieron por la máquina Que la tengo aquí En el cuarto Los ponen aprietos Y me ponen aprietos Pero bueno Lo vamos a complacer Porque viene septiembre El mes de la patria Y porque Es una manera Muy linda En que sus hijos Decíamos este poema En la escuela Cuando era El día de la bandera Y dice así Se llama Himno y bandera ¿Qué es el himno? ¿Qué cosa es la bandera? ¿Qué simbolizan ambos? Te diré ¿Simbolizan tu hogar? Lo más sagrado La tierra de tu gente Que se fue La sangre de los héroes Que murieron Luchando por tu vida Y por tu fe Las cosas existentes Y las cosas que en el futuro Yo Ya no veré Himno y bandera Son la patria misma La patria Que palpita En nuestro ser El himno Es la bandera Que se oye Y la bandera El himno Que se ve Que bello ¿Ves? Sí se me hizo Sí se me hizo Oír tu voz hermosa Hablas preciosa De tu declamación Es precioso Me encanta Qué belleza Qué belleza Oye hay otra canción Que vamos a presentar ahorita Claudia Que es Estoy enamorado En voz de Nacho Méndez Letra del maestro Moniz Y la música ¿De quién es la música? Claudia De este video Que vamos a presentar Estoy enamorado En voz de Nacho Méndez Sí Es de Nacho Méndez Y estoy enamorado Es de Déjame decirte Déjame apuntarlo Es una canción Si quieres pasamos el video A ver si quieres pasamos el video Ajá ¿Qué? Perdóname Perdóname No te escuché Mario Ruiz Ah Mario Ruiz Claro Tiene 80 Hace años Esta canción Fue compuesta En 1941 Y es una canción Preciosa Armonía Viste la armonía Le decían Así le decían Y voy a poner otro video más Vamos a poner dos seguiditos Perdóname Mi vida En voz de Angélica María Y Alberto Vázquez Y otro verso más Ay qué belleza Disfrutar Otro verso más Con el maestro Moniz Que se llama Me gusta ser bohemia Y nos queda En este bellísimo programa de bohemia Vamos a ver Y regresamos contigo Claudia Estás en mí Estoy en ti Porque yo Porque yo Hace sufrir Callar Mi dicha Quisiera Que el mundo No lo supiera Más grita Más grita dentro de mí Esta ansiedad De vivir Para querer Estoy feliz Más grita dentro de mí Me quieres tú Me quiero más Estoy tan enamorado Que ya olvidé tu pasado Y hoy me siento feliz Y hoy me siento feliz Porque te he visto Llorar por mí Estás en mí Estás en mí Estoy en ti Por qué llorar Porque llorar Por qué sufrir ¿Por qué llorar? Callar Mi dicha Quisiera Quisiera Que el mundo Que el mundo No lo supiera Más grita dentro de mí Esta ansiedad De vivir Para querer Para querer Estoy feliz También lo estás Me quieres tú Te quiero más Estoy tan enamorado Que ya olvidé tu pasado Y hoy me siento feliz Porque te he visto Llorar por mí Me gusta ser bohemio Bohemio según dice el diccionario Es persona de vida irregular Es quien vive en desorden el camino Buscando su mentira y su verdad Al bohemio yo lo definiría Como un enamorado singular Que sueña y que realiza lo que sueña Cuando su yo se pone en libertad Me gusta ser bohemio Y a su tiempo Tomarme buenas copas Que caray Odio la esclavitud de la rutina Pero sé detenerme y valorar A mí me gusta mucho ser bohemio Vivir intensamente mi ansiedad Me apasiona charlar y hacer amigos Pero adoro también la soledad Por fortuna Me gustan las mujeres Si son señoras guapas Mucho más Me gusta la mujer que es recatada Pero que sabe amar Y hacerse amar Me gusta ser bohemio Me entusiasma tomar el sol Y a ratos caminar Y gozar contemplando una pintura O beberme un paisaje natural Me gusta la bohemia Que se vive escuchando La música inmortal O las dulces canciones De provincias sencillas Como el alma popular Me gusta ser bohemio Lo romántico creo que es dulce Fuerte Y esencial Pero soy práctico Porque la vida Aparte de ser sueño Es realidad Me gusta ser bohemio Sin excesos Y ver amanecer Sin despertar Me fascina hacer versos Y canciones Sin buscar el aspecto material Y me gusta leer Sentir envidia Envidia de la buena Es la verdad Cuando encuentro una frase luminosa Que dice lo que suelo imaginar Soy un bohemio raro Lo comprendo Me disgusta lo feo Me hace mal Me gusta vivir limpio Decir siempre mi manera de ser Y de pensar Hay cosas que no deben confundirse Se puede ser bohemio Y ser capaz De disfrutar la dicha Del trabajo Y de una responsable dignidad Malvivencia Lo juro No es bohemia Es solo malvivencia Y nada más Como si me dijeran Que el vicioso Por vicioso Es bohemio No es verdad Bohemio es el que goza Con lo bello El que sabe vibrar Y hacer vibrar El artista que impone Sin desearlo Su pensamiento Y su creatividad Al bohemio Yo lo definiría Como un enamorado singular Que sueña Y que realiza Lo que sueña Cuando su yo Se pone en libertad Que barba Bravísimo Absolutamente cierto Absolutamente cierto Absolutamente cierto Esos somos nosotros Este aplauso hasta el cielo Con la maestra Así es Gracias por esta poesía Que impresionante Quiero comentar Que el video Estoy enamorado Es en voz de Nacho Méndez Lo vuelvo a decir Méndez Guiú Nacho Méndez Guiú Claro Que es hijo del gran artista Emilia Guiú Emilia Guiú Actriz Gran músico Pianista Y compositor Y otra cosa que quería comentar Me están diciendo aquí Que perdóname la vida Que Perdóname mi vida Perdóname mi vida Que que hermosa interpretación De Angélica María Y Alberto Vázquez Alberto Vázquez Gracias Claudia Por este verso maravilloso En voz de tu padre Qué maravilloso Estoy fascinada Pues estamos encantadas Y tengo una sorpresa Otras Ah de ver si es cierto Una sorpresa Claudia De Gonzalo Curiel Hijo Que me mandó un audio Que se los voy a poner Ah Están preguntando Antes de poner El audio Que nos mandó Gonzalo Curiel Que dónde se pueden conseguir Estos poemas maravillosos De tu padre Hay algún libro Algo me están preguntando Aquí en Facebook Claudia Mira Los libros No están a la venta Pero con mucho gusto Que me manden su correo Y les hago llegar Una copia Ay Qué maravilla Todos los seguidores De Canto Amor y Guitarra Manden aquí Un inbox Un mensaje privado Y con gusto Le hago llegar A Claudia La gente que quiera Los escritos del maestro Que impresionante Es hermoso Le ponemos los dos micrófonos O uno Con uno tenemos A ver Gonzalo Adelante Muy queridas Mirsa y Mircita Mi saludo para ustedes Y para todos Quienes hacen posible Esta joya de programa Por supuesto Por supuesto También un saludo Con mucho cariño A Claudia A Darío Valderamar Y a Maricarmen Pérez Cada semana Presentan maravillas Hoy Lo refrendamos En esta cita A la que ustedes Nos han acostumbrado Cada semana La vida y obra Surgida De la sensibilidad De extraordinarios Seres humanos Privilegiados Con el toque de Dios Para la creación De preciosas canciones Tuve la enorme suerte Y dicha De conocer Y tratar Al maestro José Antonio Zorrilla Moniz Todo un caballero Poseedor de grandes dones De inspiración Y creatividad Inconmensurables Conozco también Bien a Claudia A su esposo A sus hermanas Y hermano Moniz Y mi padre Gonzalo Curiel Fueron grandes amigos Claudita Mi felicitación Más sincera Y un saludo Con todo mi cariño Está bien Que platiques Del grupo de amigas Pero creo que también Vale la pena Destacar Que existe Una gran hermandad Entre todos los hijos De los grandes compositores De esa época Un abrazo Para todos ustedes Con todo mi cariño Bravo Gonzalo Es cierto Ay que hermoso Gonzalo Ya se nos helaron Por andar nosotros De presumidas Que nada más Las chicas También los chicos También los chicos Gonzalo José Al Mirza Vamos a presumir Ahora De las amistades Que tenemos De los hijos De compositores Todos Todos Llevamos Una amistad Muy grande Los hijos De Que nos hemos visto Y realmente Como hermanos En todas las reuniones Y que cuando nos vemos Nos vemos Con mucho Mucho cariño Gonzalo Tú sabes Lo mucho Que te queremos Mi esposo Mis hermanas Mis hijos Y yo Siempre has estado Muy muy pegado A nosotros Y Está la chula Es tan Bueno Es que sería De verdad Se acabaría No acabamos No acabamos No terminaríamos De brindar Pero para todos José Al Pero les quiero Decir algo Que nuestros padres Formaron Esta sociedad Y nunca Imaginaron La magnitud En la que se iba A convertir Sobre todo La amistad Que nace Y que pasó De padres A hijos Y que esperemos Que de hijos A nietos Continúe Porque efectivamente Somos Un grupo Extraordinario Que nos queremos Mucho Y que siempre Siempre Estamos Para ayudarnos Un beso A todos Los apoyamos Los apoyamos Mirza Quiero mencionar Que mi papá Fue muy amigo De tu padre De Fernando Zeta Maldonado Y mi máxima ilusión Era darte Una sorpresa De que tengo Grabado Un Cassette Donde están En la sociedad Tu papá Mi papá Amparo Montes Pero debido A la pandemia No he podido Encontrar A la persona Que Me lo iba A editar Pero te lo voy A hacer llegar Amiga del alma Eres lindísima Y estoy Fascinada Con el programa Mircita De veras Es un gusto Tu trato Es lindísimo Todas las veces Te hablamos Y que estamos Estuvimos en contacto De verdad Gracias Y continuamos Ay hermosa Claudia Que gran sorpresa Está diciendo Yuli Aquí de Audio y video Que se lo mandes Que claro que sí En cuanto lo tengas Para Para subirlo A nuestra página De Dinastía María Alma Y Fernando Zeta Maldonado Para subir Todo esto Que es Es una joya Joya musical Esto que nos estás Compartiendo Y pues Me está comentando Aquí Edgar Que la canción Del video que pasamos De Estoy enamorado Que si es la voz De Memo Méndez Guiú O es hermano Nacho Méndez O es Memo Méndez Está equivocado Ahí Es Nacho Méndez Ok Y es hermano De Memo Méndez Yu Yo me imagino Que sí Y el programa Fue en Canal 11 Cuando Mi papá Este programa Se hizo Cuando mi papá Hubiera cumplido 100 años Ok Ahí está Edgar Es Nacho Méndez Debe ser hermano De Memo Méndez Guiú Músico y compositor Y pues Ya estamos En la recta final Me chocan Ya saben Me chocan Pero estamos un montón De amigos Todavía nos están Muchos mensajes Está Erika Rodríguez Padrón Le mando muchos saludos Quien siempre nos Echa porras Y nos chulea Dice Yo quiero sus poemas Me encanta Me encantaría Darles voz Dice Dice Edgar Que no creo Que sean hermanos Nacho Méndez Yu Y Memo Méndez Yu Pues hay que investigar Oye Ahora sí que no Dice que es primo Darío ya está Respondiendo aquí Claudia Que Nacho Méndez Es primo De Memo Méndez Yu Y ahí está la respuesta Edgar Por favor Ya también quiero Sus poemas Dice Patricia Muñoz Bueno A todos los que me están Poniendo aquí Les encargo Me manden un inbox Y yo se lo hago Llegar a Claudia ¿Verdad? Para que ella Haga la lista de todos Roby Ávila también Por favor De La Ranchera De Monterrey Que bueno Pues que es un Que estoy fascinada ¿No? Ay Tu comercial Mi comercial Lo que pasa es que Estoy programada Por Dios A mis años Ay Con un tema Precisamente Del maestro Esparza Oteo No vuelvo a amar Así es que bueno Un beso grande Y gracias La Ranchera de Monterrey Es programada Exactamente Un beso grande Con esa canción Del maestro Esparza Oteo Con quien también Hicieron cautoría Tu padre ¿Verdad? Con la Estaba yo leyendo Aquí en la biografía Que es la canción La primer canción ¿Verdad? Que grabó Tu padre Fue del maestro Esparza Oteo ¿Verdad? También Hablando de Esparza Oteo Hablando del maestro Esparza Oteo Como tú quieras Se llama la canción Fue la primera Que Se Produjo Para hacer la disco Fue su primer disco De mi papá En la Ciudad de México Porque él Desde los 15 años Estuvo con Arturo Alcocer Haciendo canciones Muy lindas Con todos Todos sus Amigos Y compañeros Armando Cáceres Armando Cáceres También Ricardo Pinelo Ricardo Pinelo Ríos También Ellos ya eran Unos Señorones En lo que era La música Mi papá Tenía 15 años Y Sus canciones Continúan Continúan Escuchándose En Mérida Con esos Grandes Músicos Y con Las primeras Canciones De Mojiz Pues esto es una Pequeña muestra Apenas Pequeña muestra De tanta Obra Maravillosa Que hizo Tu papá Nos faltó Pues hay que hacer Más programas Definitivamente No hay que repetir Y a cada Compositor Mejor darle Dos programas Porque no acabamos Mira cuánta canción Cuánto poema Por Dios Y ya están pidiendo más Aquí está diciendo Angélica de la Peña Mirza Que hermoso programa Me encantaría recibir los poemas Ha sido un gran placer Bueno Les vuelvo a decir Que Manden un mensaje En privado Y con gusto Yo le hago saber A Claudia La cantidad De escritos Que nos va a mandar Claro Claro Lindo programa Isabel Rivas Ay Isabel Mira Saludos Isabelita Preciosa La hija de Huelo Rivas La hija de Huelo Rivas Aquí están presentes Todas las sociedades Autores y compositores De agradecer A tanto apoyo Que tenemos De la Fonoteca Nacional De la Fonoteca de Tlaxcala Del Castillo de Chapultepec De Lorenita Morán De Teatro de la Paz De San Luis Potosí Museo Regional Potosí Miguel Ángel Riva Palacio Allá en San Luis Sí Tanta gente Que se nos ha unido Y también en Colombia En Colombia Juan Carlos Muriel Y en Estados Unidos Pues bueno Sí de hecho Te escribió Juan Carlos Muriel Ahí están todos Armando García En Indiana Y luego se repiten Otra vez Los repiten ellos Sí se hace retransmisión Claudia Este programa Va a ser retransmisión En Indiana Para Illinois también Armando Para Yanaltega Al Banquén También en la radio Lo Máximo Radio Vamos a estar también Retransmitiendo Y bueno Tantas sorpresas Pero bueno No termino de decir No acabamos No acabamos María Luisa Arcaraz Te manda besos Gracias María Luisa Ay mi querida María Luisa Besos para ti también María Luisa Arcaraz Claudia De este éxito rotundo Bonita Que hicieron la coautoría Irma Cantú Felicidades Claudia Qué bello poema Erika Rodríguez Padrón Dice Qué bonito es lo bonito Caray Para de hermosas Y talentosas mujeres Mis queridas Mirsas Abrazotes desde La Tierra del Cacao Y el Peje Lagarto Tabasco, México Gracias por estos programas Tan lindos Llenos de cultura Musical Y Edgar Dice que qué hermoso video El de El de perdón Que le encantó Y un abrazo al corazón Gracias por iluminar la noche Con estos magníficos programas Llenos de arte Loaiza Viera Lupita Gracias Lupita Pues nos vamos a despedir Con dos videos más Que es La Noche es Nuestra Y el verso Que bello Polvo y recuerdo Que tema por Dios La Noche es Nuestra En voz de los Tecolines Que letra por Dios Sí Regresamos y nos despedimos De ti Claudio Gracias Se ha dicho que los sueños Sueños son Sin embargo Me puse a esperar A esperar El milagro De ver Que se junten Los sueños Con la realidad Hoy como nunca La noche es nuestra No te me vayas Déjate amar Estamos juntos Estamos solos La vida es breve Quiereme más Hunde tus dedos Entre mi pelo Dame tu aliento Tu suspirar La noche es nuestra Mi vida es tuya Tu boca es mía Bésame más Déjate amar Quiereme más Quiereme más Quiereme más Hunde tus dedos Bésame más Bésame más Bésame más A los que se nos adelantaron De los compositores ¿Verdad? Y compositoras Pero aquí están presentes Creo que estamos mamá Papá María Alma Todo el mundo Estamos aquí Aquí están todos Feliz Festejando con canto Amor y guitarra Cada martes Cada martes Y cada martes Y se sienten orgullosos De estos homenajes Los compositores No, no, no A la labor de Claudia Por ejemplo Qué impresionante Las fotos Todo Mi amor Los versos No dejes de decir Poemas Por Dios Sí, Claudia Te reclamamos La próxima vez Va a ser Poemas tú Puros poemas Con Claudia Un beso grande También para Edgar Para Edgar Gracias Tu cercanía Siempre un adorado Y que siempre nos apoya Edgar A toda la sociedad De compositores Yo le digo a Edgar Te quiero tener aquí Claudia Le digo a Edgar Que lo quiero tener Aquí Nos robamos Nos robamos Sí, lo quiero tener aquí Qué maravilla Y también a Pavel Granaos Pavel Granaos Besos también Por Dios Cada martes Se conectaba a Pavel Pero ahora Está haciendo su programa De radio Los martes A las 9 y media Entonces El pobre entra corriendo Entonces El pobre Pavel Pero Fonoteca Nacional Presente Nos apoya Exactamente Vamos a terminar Con un verso Que se llama Polvo y recuerdos Y despedirnos de ti Claudia En serio Que muchísimas gracias Por este homenaje Por todo lo que nos Nos compartiste De veras Claudia Estamos muy agradecidos Por esta noche De canto Moriguitaras Y recordar a tu padre José Antonio Zorrilla Muniz Algunas palabras Claudia Para despedirte No se nos enoje Gonzalo Curiente Ay Quiero Quiero Agradecerte Mirsa Mircita Por su trabajo Por su cariño Por su amistad Muchísimas Muchísimas Gracias Quiero aprovechar Agradecer A la producción Y dirección De cámaras Alberto Alberto González A Emiliano De Alba De Alba En las cámaras A Julia Chávez La edición Y el video Y a ustedes A ustedes A ustedes Todo Todo mi cariño El verso Que van a escuchar Lo hizo mi papá Dedicado A sus Hijos Espero que les guste Es un verso Precioso Y Gracias Gracias A todos A todos Mis amigos Compañeros Y hermanos De compositores A cada uno Reciban Un beso Y disculpen Que no da tiempo Para poder Nombrarlos Y hablar Y hablar De cada uno De ustedes Porque tengo De cada uno De ustedes Un grato Recuerdo Mi cariño Y mi agradecimiento Para todos Edgar Muchos saludos Y gracias Por haberme acompañado Que Dios Nos acompañe A todos Gracias 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 a ti Y a toda la familia Un beso grande Gracias a toda la familia Sorrilla Y muchísimas gracias A todos los que nos acompañaron Y nos despedimos Con este Gran verso Dedicado a su familia Polvo y recuerdos Gracias a todos Una canción Para mis hijos Cuando solo sea Puñados de polvo Cuando vuelva Al punto De donde partí Tú serás Mis ojos Para ver el mundo Y admirar La vida Que está Por venir Y un día De tantos Sentirás acaso La inquietud Sin rienda Que impulsa A escribir Y en tu alegre En mis ojos Que idea Tan fuerte La de no morir Yo seré una tumba Y un viejo recuerdo Pero tú mi sangre Con nuevo latir Un beso a Marco Quiero volver 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 Voy camino A la locura Y aunque todo Me tortura Sé querer Nos dejamos Hace tiempo Pero me llegó Pero me llegó El momento De perder Tú Tenías Mucha razón Por supuesto Le hago caso Al corazón Y me muero Por volver Y volver Y volver 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 Y volver Volver A tus brazos Otra vez A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde Estés Llegaré hasta donde Estés Yo sé perder Yo también Yo sé perder Yo también Quiero volver Y volver Y volver Volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver A tus brazos Otra vez A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde Estés Llegaré Llegaré hasta donde Estés Yo sé perder Yo sé perder Yo también Quiero volver Quiero volver Quiero Volver Que ver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver